De esos sueños que se quedan, de esa risa que regresa, de esos besos que te enredan y que pierdes la cabeza Ya sigo a pasar mi vida, entre penas y cerveza, no me importa si es el día o en la noche que llega por ti Quiero amanecer, te estaba en una botella porque hoy quiero componer un son para las estrellas Me voy a pegar una borrallera para componer un son, pa' que sepan las estrellas Me voy a componer un son, y aunque esta noche me pierda, pa' bailar con este son Con mi luna que está buena, y mañana con el sol Y aunque es fría toda la noche, ya mi cuerpo se calienta, hay lunita consentida Acompáñame de esta fiesta que el sol es para ti, que bailes con las estrellas y aunque te sientas inquieta Conmigo basta que amanezca, hoy vamos a celebrar de alegría Reventar, recantando y bailando, mira que fiesta, hacerte pa' un lado hasta la botella Un roncito pa' tomar Cuidala que esta bien buena Bailar y gozar con ella Y gocemos en esta fiesta Bailar y gozar con ella Bailar y gozar con ella Bailar y gozar con ella Mi mañana está llegando, mi lunita está tapando Pero yo sigo de largo y así quiero reventar Cuidada que está bien buena Pa' bailar y gozar con ella Vivi, vamos en esta fiesta Pa' bailar y gozar con ella 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 Yo ya me estoy embragando Miro que no está cambiando Mi mañana está llegando, mi lunita está cambiando Pero yo sigo de largo y así quiero continuar Cuidada que está bien buena Pa' bailar y gozar con ella Que vivamos en esta fiesta Pa' bailar y gozar con ella Que esto basta que amanezca Pa' bailar y gozar con ella Que siga buena en esta fiesta Pa' bailar y gozar con ella Y esto es Colombia, mi tierra